Hace tres días, lo leí ayer apenas, sacó el New York Times, un reportaje y independientemente de lo que se narra, me llamaron la atención las fotos. A ver si puedes poner del reportaje. Son dos periodistas que hacen un reportaje sobre el juicio, algo que aquí en los medios de información convencionales, ha pasado de noche. Oye, no quieren tratar el tema en México, los medios convencionales, y repito, y repito, no todos, no generalizo. Hay excepciones honrosas, pero la llamada gran prensa, los medios de información más famosos, callan, porque estuvieron involucrados de una u otra forma. Yo recuerdo, no se me va a olvidar, de lo que hablaba Ciro y lo que hablaba Marín a favor de García Luna. Bueno, y en el caso de Televisa, pues había una relación estrecha, al grado de hacer un montaje, un montaje, coloré de mola. Entonces, sí, bueno, eso ya no lo sabía, pero evidentemente era muy influyente en García Luna, en los medios de información. Entonces, pero no sólo en México, sino tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no?, con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias. Gracias.